¡Gracias, padre! Hasta pronto, señor May. Me ha encantado la música, señor May. Una gran elección. En esta oficina buscamos a los familiares de los que han fallecido en el municipio. ¿Puede venir a mi despacho? Señor May, en los dos meses que llevo aquí le he observado trabajando. Como ya le he dicho, encontramos al perro junto al cadáver en el piso del señor Didion. Y desde luego, caro, dado el gran número de funerales que organiza en lugar de incineraciones. El ayuntamiento está reduciendo gastos. Vamos a despedirle. ¿Van a despedirme? ¿Y el caso de esta mañana? Será el último. Señor May, ¿qué noticias trae de la Tierra de los Vivos? Nuestro último caso, William Stock. Debería considerar esto una oportunidad de empezar de nuevo. Donde la gente esté viva, para variar. Intento encontrar a los amigos de alguien que vivió aquí hace 20 años. William Stock. No encontrará amigos suyos por aquí. Le traigo una noticia triste, me temo. Ahora soy huérfana. Así que la hija de Billy le habló de mí. Debe ser una chica preciosa. Dulce. Creo que tiene algo especial. En un día despejado, se ve a la legua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!